Auspicia en la fiesta del agricultor, implementos agrícolas a Belgrinóvero, representantes sembradoras Murmental, Espinillo Norte, ruta 18 kilómetros 26 y medio, Dacer Agro, Sociedad Anónima, ruta 10 y 32, María Grande, Entre Ríos, teléfono 0343 494 7055, Grinóvero Cuatrín, pulverización, cosecha, siembra, laboreo, teléfono 343 500 1707, Sauce Pinto, Entre Ríos. Jorge Shepens, productor y asesor de seguros, desde María Luisa para toda la región. Consultalo llamando al teléfono 156 205 767. Con mucho éxito se vivió una nueva edición de la fiesta de los agricultores en la escuela número 93 de Los Cielitos en San Benito Sur. Vamos a compartir en este programa y también en el programa que viene todo lo que se vivió en esta fiesta en honor a María Auxiliadora. Un gusto grande de estar con el Monseñor, que lo invitamos y acá lo tenemos otra vez como hace varios años y aparte de eso el día hermoso que nos está dando Dios, digamos, para que, bueno, disfrutemos un día de familia. Contanos lo que sucedió con la Virgen, con la imagen de la Virgen en el tractor. Bueno, te cuento yo que yo en el 1966, el primer tractor que compramos, vine con la Virgen y ahora vuelvo otra vez al 2016, o sea, hace 50 años vuelvo otra vez a traer a la Virgen. Así que ha sido un gusto para mí. Qué lindo, Monseñor, porque esta fiesta ya tiene 51 años de vida, hay muchas familias trabajando y, bueno, usted llega para celebrar la Santa Misa, ¿no? Así es, ¿no? Y es tan lindo ver lo que es la familia de agropecuarios, ¿no? Todo el campo, con esa tradición anarraigada que hace parte de nuestra historia y de nuestra fe y de nuestras tradiciones. Es muy lindo todo esto, ¿no? Una fiesta organizada desde la parroquia de San Benito, en conjunto con la escuela aquí. ¿Cómo se puede trabajar, no? Entre instituciones cuando se apuesta al encuentro de las familias, ¿no? Al encuentro de las familias rurales. Es que así debería ser, ¿no? Hay que trabajar todos juntos cuando hay proyectos comunes, ideas comunes, como en este caso. Y realmente me impresionó cuando venía la cantidad de autos y gente que hay, van a pasar un día espléndido, ¿no? ¿Va a celebrar la Santa Misa? ¿Se va a quedar un tiempo? ¿Cómo es su día? Sí, voy a celebrar y voy a hacer un ratito después, como siempre, los domingos hay otros compromisos, pero enormemente contento. Yo iba a venir hace unos años, llovió, siempre, y ahora me da mucha alegría poder estar acá. Aparte, creo que hay que resaltar mucho el trabajo y la gente acá, gente de trabajo, ¿no? Y tenemos que resaltar hoy el trabajo, que necesita la Argentina, ¿no? Y la gente espera siempre la bendición también en este día tan particular, en donde se recuerda a María Auxiliadora, de las maquinarias también, ¿no? Claro, es la patrona del campo. Entonces bendecimos a las maquinarias, a toda la familia del campo y pidiéndole a Dios unas buenas cosechas para ellos y para la Argentina, ¿no? Recordando al padre Botegal. Claro, hay que creer que hace 50 años él comenzó una fiestita así de rural nomás, ¿viste? Y se siguió 50 años y todavía lo conservamos. Es algo grandioso. Creo que de arriba nos está mirando y se ha de reír, porque él era muy jodón, ¿viste? Muy activo. Muy activo, sí. Sí. La verdad que es hermoso, es emocionante ver tanta gente junta y, bueno, queríamos participar, ya lo hemos hecho tanto cuando éramos chicos como el año pasado. Hoy vinimos trayendo a San Benito para que no se nos caiga agarrándolo. Así que, no, pero muy lindo porque es una cosa muy arraigada a nosotros, ya es 51 años y donde nos reunimos todos los vecinos, compartimos un montón de cosas. La gente que hace muchísimos años que vive acá en San Benito, otra gente nueva, pero que también lo está viviendo con, lo vive como muy arraigado ya acá a nuestra ciudad, a nuestro pueblo. Desde la organización destacaron también el acompañamiento del municipio, porque esta es una fiesta para todas las familias. Sí, sin duda. Bueno, es la primera vez que tenemos la posibilidad nosotros como Intendencia de colaborar con ellos en lo que es mi gestión y lo vamos a seguir haciendo porque la sentimos como nuestra. Yo nací acá, así que esta fiesta es de todos nosotros y la vamos a apoyar siempre. Así que, muy agradecido a ellos porque realmente es mucho esfuerzo y mucho trabajo organizar esto. Todos por ahí, los que somos invitados no laburamos lo que laburan los otros, así que desde ya que van a tener siempre nuestra ayuda. Y es una fiesta en donde se puede confraternizar con otros pueblos. Vemos que hay autoridades, por ejemplo, de Sauce Pinto, de Juntas de Gobierno, de la zona que llegan también para vivir esta fiesta. Sí, también de Sauce Pinto, hoy justo estábamos hablando con Betón y tenemos que buscar actividades en conjunto porque somos, es como que nos criamos juntos y compartimos un montón de cosas, tenemos muchas cuestiones para tratar en común y somos amigos muchos de una localidad con otra, al día de María Luisa, Sauce Pinto, Oro Verde, que estamos todos acá alrededor. La verdad que estamos muy contentos de que ellos participen de lo nuestro. ¿Quién está arriba del carro, si nos puede contar? Mi hijo más grande, Fausto, que tiene 7, y Benicio, mirá, Bení. ¿Familia también? Cuatro años, sí. Aparte de destacar que esta fiesta es con entrada libre y gratuita, ¿no? Para que nadie se sienta afuera, al contrario, que se integren. La verdad que es una ocasión para compartir el que quiera venir porque es la entrada libre y gratuita, uno no está tampoco ni siquiera obligado a comprar en la cantina porque puede traer los alimentos o las bebidas que quiere consumir y si no tiene la opción de, bueno, de comprar acá, que está muy bien para colaborar con esta fiesta, con esta organización. Y hoy ayudó Dios con el día, ¿no? Espectacular, acá hoy veníamos hablando que San Benito y la Virgen nos han mandado este día porque hay sol y una pequeña brisa que lo hace muy agradable, la verdad, espectacular.